Con mucho regocijo, este día como grupo parlamentario del FMLN y la iniciativa que hemos tenido en presentar dos piezas de correspondencia en el año 2017 y otra en el año 2019 para la reforma del artículo 18 de la ley de la carrera docente. Definitivamente que estas son buenas noticias para el Magisterio Nacional. ¿Por qué? Porque le estamos dando solución ya después de dos años de esta legislatura y de estar constantemente solicitando que trabajáramos por esta reforma. Este día traemos concretamente ya los nuevos lineamientos para el Magisterio Nacional. En sí, en esta ley, hemos trabajado tres procesos muy importantes con el objetivo de facilitar dichos procesos. El primero de ellos tiene que ver y que beneficia también a los actuales docentes que están ejerciendo que a nivel nacional son cerca de 45 mil docentes de instituciones públicas que en las últimas publicaciones habían estado prácticamente congelados los traslados y solo tenían la opción de permuta para poder movilizarse ya sea de un centro educativo a otro o de un departamento a otro. Hoy con la aprobación de esta ley, con lo que los 23 votos del grupo parlamentario de la FMLN va a estar apoyando, estamos garantizando que hayan dos publicaciones al año. Y la primera va a ser en el mes de marzo y va a ser solo para traslados exclusivamente y así garantizar este derecho que tienen maestros y maestras que tienen ya años de estar en el Magisterio Nacional. Pero la segunda publicación que va a ser en el mes de junio, esta será exclusivamente para nuevo ingreso y que no se vea la dificultad tampoco en los criterios de competencia a tomar en cuenta y que haya ahí una combinación de traslados y nuevo ingreso. Así que estamos garantizando los derechos tanto de los docentes que ya ejercen como los nuevos aspirantes a una plaza vacante. Pero no hemos dejado por fuera tampoco a los que por algún motivo están solicitando un reingreso al Magisterio Nacional, lo deberán de hacer en el mes de junio en el mismo proceso de los docentes de nuevo ingreso. Ese es el primer punto que conlleva la ley. El segundo tiene que ver que anteriormente cuando un docente quería optar a una plaza vacante, nos tocaba ir escuela por escuela, municipio por municipio, departamento por departamento, dejando el currículo y toda la documentación necesaria para poder aplicar a una plaza vacante. Hoy no, estamos en momentos de pandemia y necesitamos facilitar estos procesos también a las nuevas generaciones de docentes. Por lo tanto, van a existir dos formas de poder optar a una plaza y las dos van a ser de manera más fácil. La primera de ellas va a ser de manera presencial, pero hoy ya no van a ir a cada uno de los centros educativos a dejar documentos, ya no van a estar en papel, ya no van a estar en pasaje, ya no van a estar en comida para poder trasladarse de un municipio a otro en todo el día. Hoy lo van a poder hacer directamente en las direcciones departamentales para las instituciones que ellos hayan escogido. Pero si es diestro en las tecnologías, este proceso todavía se le va a facilitar mucho más, porque lo va a poder hacer de manera virtual, a través de un sitio electrónico que va a poner a disposición el tribunal calificador. Y el tercer punto que tiene que ver específicamente para todos los docentes de nuevo ingreso y que se están preguntando cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta, porque hubo una preocupación en el sentido que habían diputados, diputadas o algunas propuestas que querían que a todos los docentes se les hiciera prueba de conocimiento o que querían que a los docentes se les hicieran pruebas del manejo de inglés para optar a una plaza que no era esa la especialidad. A eso, como grupo parlamentario del FMLN y como sindicatos que nos acompañaron, como Andes 21 de junio, CITADMES, CINEDMES, el Frente Sindical, entre otros que estuvieron ahí, dijimos definitivamente que estos dos criterios no los podíamos permitir. Y por eso, hoy tenemos prácticamente cuatro criterios los que vamos a tomar en cuenta. El primero de ellos es la especialidad, que estamos totalmente de acuerdo. El segundo es la antigüedad, porque hay docentes que ya tienen 10, 15 o hasta 20 años de no haberse graduado y no tienen una plaza. No los podemos hacer a un lado. Ahí será también el papel que va a jugar el Ministerio de Educación en la formación o en la actualización de las nuevas competencias de los docentes. El lugar de residencia, que también ocupa el tercer lugar. Y el cuarto sería el reingreso, porque ahí aparece una evaluación, pero esa evaluación solo se dará en caso de empate. Así que, repito, estamos muy contentos este día como grupo parlamentario de la FMLN y como docente también, porque le vamos a estar dando esta tarde un giro a la ley, a la reforma del artículo 18, y vamos a estar beneficiando a las nuevas generaciones de maestros y maestras que están buscando un espacio. Aunque también quiero referirme a los docentes. Anteriormente hemos vivido alguna crisis por algunos desastres naturales, pero siempre se ha garantizado que las plazas para docentes, médicos y policías, independientemente de la situación que esté viviendo el país, estas se mantengan. Hoy estamos escuchando con preocupación el congelamiento de plazas de parte del Ministerio de Hacienda, pero esperaríamos que para estas carteras de Estado y para estos ministerios que específicamente ven el área social, eso no sea así, porque se necesita siempre de médicos, de policías, de docentes para seguir atendiendo a nuestra población. Así que, un saludo a los docentes y a todo el pueblo salvadoreño esta tarde. Gracias.